El 27 de julio inició la Expo Feria de Tulancingo 2023, este evento concluye el próximo 13 de agosto. Siete estados de la república están como invitados a las celebraciones que incluyen una exposición con personajes ilustres, así como un apartado especial donde se homenajea a El Santo, el enmascarado de plata, mítico luchador originario de esta ciudad, con actividades para toda la familia, esta feria incluye juegos mecánicos, venta de artesanías, gastronomía local y conciertos con artistas de la talla de Río Roma, Ana Bárbara, El Tri, Alfredo Olivas, Molotov y muchas más. El costo por persona es de 80 pesos sin incluir los conciertos. Recuerda, la Expo Feria de Tulancingo 2023 concluye el próximo 13 de agosto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.